i saludo mis queridos amigos y amigas espero que estén bien en el día de hoy y les diré que existen robots en la casa de la moneda así en eeuu o sea en san francisco y esto juega un papel sumamente importante en la acuñación de nuestra nación de hecho la casa de la moneda de san francisco no recibe visitas amigo no no es como en otros sitios que si los recibe y hacen tours pero en san francisco no lo hacen porque el espacio que ellos tienen es necesario para el personal y su maquinaria por lo tanto amigos los animo para que vean el vídeo completito sí para que vean las fotos que son fascinantes y sé que les va a gustar muchísimo tener este tipo de conocimiento y si todavía amigos no se han suscrito los ánimo para que lo hagan y por favor verifiquen su campanita para que esté activado y no se pierden de tanta información numismática y les diré que este tema sobre los robots en la casa de la moneda de san francisco y aunque actualmente no produce monedas circulantes pero si ellos acuñan juegos de monedas revestidas y de plata y monedas conmemorativas que son autorizados por el congreso y obviamente con el tiempo la tecnología se vio en la necesidad de adquirir robots para la casa de la moneda y hoy en día estos robots se están abriendo camino para el piso de la fábrica reemplazando a más trabajadores como se ve en las fotos de hecho estos robots están ubicados en el primer piso de la casa de la moneda de los estados unidos en san francisco y se puede apreciar como una línea de robots amarillos que se mueven con precisión sobre una cinta transportadora detrás de las ventanas de acrílico transparente y cada robot tiene una misión distinta al ensamblar envases y monedas para varios conjuntos de pruebas de hecho esta tecnología de vanguardia utilizados en estos robots en la casa de la moneda pues mejora la calidad y la tasa de producción de estos set que fabrica san francisco para decirles más estos robots pueden producir a una velocidad de aproximadamente 600 series por hora y se dice que hasta se triplica esa salida de monedas a una velocidad de aproximadamente mil 800 por hora increíble verdad que sí y estos robots en la casa de la moneda de san francisco hacen serie de monedas presidenciales de un dólar y para los que no tienen ese conocimiento estas monedas presidenciales se preparan para dar honra a todos los presidentes fallecidos de los eeuu y obviamente ellos hacen otro tipo de moneda pero para darle ese ejemplo también estos robots empaquetan las monedas una vez que han sido acuñadas junto con otros juegos de prueba que de hecho lo hacen en esa misma instalación de san francisco cada robot tiene su propia tarea o sea que tienen un propósito y el robot número uno inspecciona la ampolla o el inserto de plástico reformado el robot recoge la ampolla y la sostiene contra una cámara de seguimiento que toma una foto y asigna una puntuación al elemento si el puntaje cumple con los estándares de calidad la ampolla se mueve si hay un problema de calidad con la ampolla como un rasguño o una grieta el elemento se envía por una diapositiva a un contenedor de rechazo el robot número 2 quita las bandejas inferiores y las coloca en un cinturón cuando este robot coloca las bandejas intenta colocarlas paralelas a la cinta pero el robot número 3 al 8 se denominan recoger y colocar y su trabajo consiste en recoger monedas y colocarlas en las bandejas si el artículo es un conjunto de tres monedas sólo los robots 3 4 y 5 están funcionando los otros tres robots se utilizan para conjuntos que involucran conjuntos de 4 5 o 6 monedas antes de que cada robot haga su trabajo al recoger y colocar hay una cámara de seguimiento que está inspeccionando el embalaje y tomando una medida de la orientación del embalaje como el embalaje podría moverse ligeramente las cámaras de inspección le dice a los robots que cambien la orientación de la moneda por ejemplo si el embalaje está torcido en un giro de 5 grados en el sentido de la aguja del reloj la cámara de seguimiento tomará una foto y le dirá al robot que cuando sea el momento de colocar la moneda el robot debe cambiar la moneda en un giro de 5 grados en el sentido de las agujas del reloj para que coloquen la moneda correctamente orientada al embalaje ya que hay una cámara de seguimiento antes de cada uno de los robots de sección y colocación cada robot pudiera tener un cambio a un ángulo diferente si hay algún cambio en el empaque el robot número 9 tiene un trabajo similar al robot número 2 colocando las bandejas superiores en el cinturón y luego pues bien el robot número 10 que coloca el lente superior en el cinturón mientras que los primeros 10 robots se mueven con un flujo constante el robot 11 es el robot más rápido y más ocupado de la línea este robot tiene que agarrar el inserto revisarlo y colocarlo en el conjunto de lentes utilizando un método de volteo el robot inspección en lente la inserta hace contacto con el conjunto para asegurarse de que la moneda está a la altura adecuada la coloca en el conjunto del lente y asigna una puntuación para ver si el conjunto es bueno o debe rechazarse el robot número 12 coloca el lente superior también ayuda a cuadrar y presionar el conjunto para asegurarlo la última parada es el robot número 13 que recoge las tres series completas sucesivamente y las colocan en un carrito que puede albergar hasta 600 series cuando el robot 13 está recogiendo los juegos cada uno puede inclinarse en un ángulo de hasta 30 grados y el robot se ajustará en consecuencia para asegurarse de que los juegos estén colocados correctamente en el carro ya cuando están listos estos juegos de lentes se trasladan a una sala continua para incluir el certificado de autenticidad y el cartón exterior y la agrupación en una caja para enviarlos a la línea de distribución y les diré amigos y amigas que estos robots que están en la casa de la moneda de san francisco han tenido éxito con su velocidad rápida todavía hay una necesidad de intervención humana porque es obvio que es donde los empleados entran en juego porque se necesita que los trabajadores de san francisco pues realicen tareas de mantenimiento reinicien las máquinas si hay un paro tienen que recoger las ampollas y también las monedas y lentes rechazado y también reemplazan las monedas defectuosas que pudiera tener pues la consecuencia de estos robots en general definitivamente que estos robots de la casa de la moneda de san francisco han mejorado en gran medida la velocidad y la calidad de los juegos asegurando que nosotros los coleccionistas recibamos los mejores productos que han hecho la casa de la moneda y que les pareció este vídeo y déjenme en un comentario si aquí abajito y si les gustó mi trabajo agradecería inmensamente un dedito arriba amigo y no se olviden de compartir mis vídeos en sus redes sociales muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye ah 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 Gracias.